Dominicanos, peledeístas, en esta Navidad, este Año Nuevo, no hay tregua. No hay tregua para la solidaridad, para la compasión, para el amor al prójimo, para el servicio. Les deseo una época festiva, pero llena de amor, de compromiso y de voluntad, de echar hacia adelante. Que todos podamos construir la República Dominicana que nos merecemos y de la que nos sintamos orgullosos. Felicidades y a tirar para adelante. Gracias por ver el video.